Super, vamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, no, 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 no. No, aquí voy a estar mi espinada. Les di un poquito de ventaja. El queso de cabra no estaba. Tranquilos todos porque estaban desesperados, se entiende los nervios, la ansiedad. Hada, sacate el barbijo y decime qué es lo que pasa ¿Qué pasa? Que me cansa que deben entrar a agarrar mis cosas y que no estén Realmente me cansa No estaba la salsa de soja, no estaban las espinacas Dame, dame, dame No estaban los hongos Esto porque no es solo de hoy, ya le pasó en otras oportunidades A mí me falta el queso de cabra también, no estaba No lo vi cuando fui a agarrar la heladera, lo debe haber agarrado alguien Bueno, muy bien Ahora nos vamos a ir organizando, no se desesperen, quédense tranquilos Le voy a pedir a los asistentes, a los asistentes Juan, Ronnie, 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 al banco Acá los asistentes, Paco, Sarita, al banco Al banco Y cocineros, atención, no quiero necesitar ordenarlos cada vez Gonza, Dayana, José No pueden tocar absolutamente nada hasta que no demos el tiempo de cocinar Así la cosa es pareja para todos, ¿de acuerdo? Necesito que respiren, que se relajen Tienen unos minutitos porque nos va... ¡Qué pasada! No, no, que quiero saber si al momento de necesitar las espinacas las voy a tener Me las van a dar No vamos a ocupar de resolverlo, vos quedate tranquila Alguien la debe tener Y calculo que no habrá sido malintencionado el que agarró algo que no le corresponde ¿Sí? Traten de relajarse, tienen estos minutos Nos vamos al corte y a la vuelta del corte Se viene... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video